¿Qué tal chicos de Buendía Uruguay? Hoy nos venimos para la Rambla de Positos Precisamente en el Kibón Muchos turistas, mucha gente linda Y hoy vamos a hacer magia con cartas Utilizando los colores ¿Cómo? Así, vení, acompáñame Estamos con... Nicole y... Y Melanie Nicole y Melanie Cristiano es mi nombre Vamos a hacer magia con cartas Cartas de póker, fijate que sean normales Todas normales, todas diferentes Le mostramos a la cámara Todas diferentes Y Nicole, elegís una carta, la que vos quieras Libremente, no me la muestres Sacala y mirala Y mostrásela a tu amiga Y a la cámara también, ¿por qué no? Cuando vos quieras me decís alto Ahí, colocala ahí Perfecto, todas son rojas Pero entre medio de estas rojas Hay una que es azul ¿Te acordás cuál era tu carta? Por primera vez la vamos a dar vuestra La única azul que hay No J de trébol, la que agarraste vos Es increíble Poné la mano así J de trébol La única azul Poné la otra mano encima Para que no se vuele Decime cuando quiera Alfa Muy bien, está Mostramos la cámara Y esta también va a quedar azul Ahí te veo, azul Ahí Claro, no hay otro azul acá La que hay es ahí Mirala Ay, no Mostrala Facundo, elegí la carta que vos quieras libremente Sacala y no la muestres Mirala vos nada más Y mostrásela a ellos Y a la cámara Yo no la quiero ver Perfecto Perfecto Listo Joaquín ¿Te gusta o que la querés cambiar? No Sí Mirá Lo que hago es lo siguiente Voy a pasar cartas de esta manera Y cuando vos quieras Me decís alto Cuando vos quieras Alto Ahí Colócala ahí Por favor Perfecto Lo voy a hacer bien lento Porque dicen que los magos Tenemos las manos rápidas Por eso lo voy a hacer lento Mirá Bien lento Mirá Perdemos Completamente perdida Imposible Incontrable Todas las cartas son rojas Todas son rojas Hablamos de colores Pero entremedia de estas Mirá Rojas Hay una que es negra Tu carta entonces es Esta Ya Claro Estás marcada La carta Tu carta es esta Seguramente Elegiste una carta libremente Y por casualidad Tu carta La tuya La única carta que hay Diferente Que la tuya Niña de corazón Tremendo Te sorprendí Te sorprendí Pero espera Vamos a hacer así Vamos a aprenderlo de nuevo Poné la mano así Y poné la mano encima Para que no se vuele La otra mano Y la voy a Te voy a tratar de encontrar ahora Una carta a vos Cuando quiera Me decís alto Esa dejala Dejala porque así Esa es Alto Ahí Listo Esta también La voy a encontrar Mira Y mira Esta también va a quedar Con el dorso negro No Si Todas rojas Todas rojas Todas rojas Todas rojas Todas rojas Ahora levanta la mano Es esta Da la vuelta Mostrásela a ella Y a la cámara Por favor Y a la última Y a la cámara Increíble Ay muchas gracias Brian Agarrá la carta que quieras Muy bien Brian No me la muestres Mirá la voz Contrásela a ella La carta A él Y a la cámara Por supuesto Yo me voy de vuelta A la cámara Bien Todas rojas ¿Verdad? Sí ¿Cómo es tu nombre? Pablo 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 o Pablo 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 Mira Hago lo siguiente Paso cartas de esta manera Cuando vos quieras decime Alto Ahí Colocá la carta Mira Muy lento lo voy a hacer Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Y ahora voy a encontrar Que pasa Cuando hago así Todas son rojas Todas son rojas Pero Pablo Hay una Que es azul Solamente una Solamente una Y hay una Y hay una Que es azul Te voy a mostrar Que son todas rojas Todas rojas Y hay solamente Una carta que es Negra Por casualidad La única Carta negra Que hay Es la que ella Es la que Poné la mano así Cabe el corazón Poné la otra mano encima Para que no se huele Cuando quieras Decime Alto Que te voy a cambiar Otra tarta más azul Ahí Esto Mirá esta Mirá mucho más la cámara Y esta también Va a quedar negra Y ya quedó negra También quedó negra Quedó negra La carta Quedó diferente Claro Porque la única Diferente que hay Es la que tenés En tu mano Da la vuelta Y sería increíble Azul Azul Y no va a sonar No, claro Porque la única Azul que hay Es esta, ¿verdad? Da la vuelta Y mostrarle la cámara ¡No! ¡Increíble!